¡Suscríbete al canal! Bienvenidas y bienvenidos a este acto online organizado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba del Estado Español. A lo largo de la próxima hora vamos a poder ver y escuchar a compañeros y compañeras del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y CAP y especialistas desde La Habana, así como de muchos territorios del Estado Español, para mostrar las diferentes acciones contra el bloqueo de Estados Unidos que se van a desarrollar en los próximos días. Las acciones que se han promovido son movilizaciones en apoyo a la votación en la ONU el próximo 23 de junio de la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El MESC es un movimiento que agrupa a 52 organizaciones de todo el Estado Español que coordina acciones unitarias de solidaridad con Cuba. En estos meses, el MESC ha desarrollado actividades y campañas junto a la solidaridad en Europa y en el mundo, como por ejemplo la petición del Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry Riff, la campaña de donaciones económicas jeringuillas para Cuba en apoyo a la vacunación en la isla y denuncias del bloqueo con caravanas, conferencias, proyecciones de documentales, agitación en redes sociales, entre otras actividades. Todas ellas con el objetivo de eliminar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Sin más, vamos a dar la palabra en primer lugar a Rigoberto Zarza, que es el director de Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, para que nos hable de cómo afecta el bloqueo al pueblo cubano y del contenido de la resolución que presenta Cuba en la ONU todos los años y que recibe el abrumador apoyo de toda la comunidad internacional. Bienvenido, Rigoberto. Adelante. Estimados amigos, en estos tiempos de gran incertidumbre mundial, bajo el embate de una pandemia que ha reconfigurado el comportamiento del mundo, llevándose consigo más de tres millones de vidas y agudizando la crisis global, Cuba se ha visto obligada a compartir su lucha. Por un lado, hacer frente a la COVID-19 y por otro, a su permanente enemigo, que la acerca internacionalmente hace más de 60 años. Me refiero al gobierno de los Estados Unidos, responsable con su genocida y hostil política de bloqueo de impedir el desarrollo de nuestro pueblo y obstaculizar la adquisición de materiales, equipos e insumos médicos necesarios para salvar más vidas. Conocen que el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra isla fue recrudecido como nunca antes por la administración Trump durante sus cuatro años de mandato. La ferocidad de las 243 medidas adoptadas contra Cuba se mantienen invariables por parte del actual gobierno, transcurridos casi cinco meses de asumir el poder. Sus efectos provocan sufrimientos, privaciones y carencias a las familias cubanas. Dificulta el acceso a medicamentos, abastecimientos y equipos necesarios, pretende cerrar o cortar nuestros canales comerciales y con ello el acceso a moneda libremente convertible e impide las exportaciones de nuestros productos. Por primera vez en la historia, las afectaciones estimadas en un año superaron la cifra de 5 mil millones de dólares. No hay sector de la economía que no se haya visto afectado. La educación, el deporte, la cultura, la banca, la salud, las comunicaciones, la industria aeronáutica, el transporte, el acceso a plataformas online, a combustibles, el turismo, entre otros, constituyen sectores muy sensibles que están estrechamente ligados a las conquistas sociales de esta invicta revolución socialista. Nuestro presidente y primer secretario del partido, comunista de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel, en su reciente discurso durante la clausura del octavo congreso del partido, se refería al bloqueo como la más larga afrenta sostenida en el tiempo contra los derechos humanos de un pueblo y que constituye, por sus efectos, un crimen de lesa humanidad. Amigos, ese es el costo que pagamos por no renunciar a seguir siendo una nación independiente, libre y soberana. Los cubanos no nos cansaremos de denunciar el bloqueo en todos los foros posibles, ni de apoyar a los amigos de Cuba en el exterior en la ardua batalla que libran en sus respectivos países tratando de movilizar y llamar la atención de la opinión pública internacional sobre los daños de tan criminal aberración. El próximo 23 de junio se someterá a votación por 29ª ocasión la resolución cubana que exige el cese del bloqueo en la Asamblea General de la ONU. Mientras auguramos una nueva y abrumadora victoria moral frente al imperio más poderoso del mundo, apostamos por seguir fortaleciendo el apoyo internacional a nuestra lucha. El mundo conoce de nuestra lucha y cada día son más los amigos que se nos unen en la batalla por la verdad y la justicia. Denunciar el bloqueo se ha convertido en la principal motivación de lucha para el creciente movimiento internacional de solidaridad con Cuba existente en los cinco continentes. Sus integrantes ven en nuestra resistencia un ejemplo de sobrada dignidad y con nuestra defensa sacan a relucir lo mejor de sí. Hombres y mujeres de buena voluntad, amantes de la paz, simpatizantes de la alternativa que representa a Cuba frente al modelo neoliberal imperante. Dan vida a ese movimiento internacional. A ellos le agradecemos su incansable accionar y su permanente acompañamiento a nuestra batalla común por un mundo más justo y equitativo. Sirva este mensaje como modesto agradecimiento a los miembros de la Asociación de Amistad José Martí de Valencia y por su intermedio a todo el movimiento de solidaridad con Cuba en el Estado español. Sepan que cada acción solidaria que emprenden es premiada con el agradecimiento sincero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras Rigoberto. Desde aquí todo nuestro apoyo solidario a la votación en la ONU de la resolución que presenta Cuba. Seguimos ahora con las intervenciones de algunas compañeras y compañeros de varios territorios en nombre de organizaciones que forman parte del movimiento estatal de solidaridad con Cuba. Ellos y ellas nos van a explicar sus motivos y qué acciones van a desarrollar en los próximos días. Hola compañeras y compañeros del ICAP y del MESC. Soy Ivana Belén Ruiz, responsable de sensibilización de la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, Euskadi Cuba. El pasado 30 de mayo Euskadi Cuba se unió a la tercera caravana mundial contra el bloqueo con un barco solidario por la ría, por el río que atraviesa la ciudad de Bilbao. Una acción que tuvo bastante repercusión en los medios locales. Y para el próximo 23 de junio tenemos previsto realizar cuatro concentraciones en las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona en horas de la tarde. Destacar que estas acciones están apoyadas por 60 organizaciones, entre ellas las asociaciones de la inmigración cubana, todos los sindicatos mayoritarios, todos los partidos de la izquierda del país vasco, tanto de la izquierda barchale, independentistas como de la izquierda federalista, la coordinadora de ONG de Euskadi y muchos otros grupos. Decir también que hemos impulsado en el parlamento vasco una nueva declaración de condena al bloqueo, en esta ocasión con el apoyo del PNV, del PSOE, Izquierda Unida Podemos y H. Bildu. Euskadi Cuba también abrió una cuenta propia para la campaña de jeringuillas que a fecha de 1 de junio había recogido unos 31.000 euros, equivalente a 372.000 jeringuillas. Esta campaña ha tenido presencia en medios vascos tanto radiales como impresos. Decir además que Euskadi Cuba está trabajando con mucha ilusión en el MESC y que estamos haciendo una apuesta decidida por entes unitarios, de coordinación y de creación de red. Creemos que es la clave de la solidaridad con Cuba, como ha sido en estos años en el terreno de la comunicación el proyecto de Cuba Información, en el que también estamos en una campaña de captación de socios, socias y donaciones que permitan la supervivencia de esta herramienta tan necesaria. Sin más, Gora Cuba, Cuba ahorrará adelante la solidaridad. Un saludo solidario a todas y a todos en nombre de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, en especial al compañero Rigoberto Zarza, director de Europa del ICAP, y a todas las asociaciones del Estado español que conformamos el MESC y que estamos trabajando unidas en la solidaridad internacionalista con la revolución cubana. En Valencia hemos convocado una concentración el día 23 de junio en la plaza del ayuntamiento a las 7 de la tarde, desde la plataforma contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba del país valenciano. Esta plataforma agrupa a más de 40 organizaciones, desde sindicatos, partidos y asociaciones solidarias con la isla, con las que también hemos realizado otras acciones de denuncia del bloqueo, como una proyección del premiado documental Amblo Cuba, de la productora Furor TV, con la presencia de su director Sergio Gregori y del embajador de Cuba en España, Gustavo Machín. También realizamos una foto colectiva frente a un monumento de la ciudad de Valencia, las Torres de Serranos, en apoyo a la tercera caravana mundial y nos sumamos a la campaña Jeringuillas para Cuba y hemos conseguido recaudar a fecha de hoy 12.000 euros que equivalen a 144.000 jeringuillas, contribuyendo así a los objetivos del Estado español y europeos para dotar de jeringuillas y apoyar la vacunación en la isla. En esta oportunidad hacemos un llamamiento a la sociedad valenciana para que muestre su rechazo al bloqueo de Estados Unidos, que viola los derechos humanos del pueblo cubano y para que exija su eliminación. Sumándose así a la comunidad internacional que condenará una vez más en la ONU esta política criminal el próximo 23 de junio. Nos vemos en las calles el próximo 23 de junio en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un saludo solidario a todas y a todos. Viva Cuba y abajo el bloqueo. Respecto a la lucha contra el bloqueo de FENSE en Cuba es una plataforma que se montó en el año 92 en la lucha contra el bloqueo o sea que es una de nuestras tareas más importantes. Hemos participado de forma activa en todas las caravanas que se han convocado y en todas las actividades a nivel internacional que se convocan aparte de las que nosotros podamos ir montando por nuestra cuenta. Hemos participado de las dos últimas caravanas han sido de forma descentralizada por localidades como lo hemos visto como una forma más efectiva dado que aparte de que se difunde por las redes con mucha más participación también de paso en las localidades tú estás concienciando a tus propios conciudadanos. Y ahora para el día 19 de junio vamos a montar una concentración en este caso sí en la ciudad de Barcelona delante del consulado porque pensamos que son unos momentos muy importantes para estar dando apoyo al consulado de Cuba en Barcelona y ahí esperamos que haya la participación de muchos ciudadanos de Cataluña y enmarcada en la resolución que se espera positiva evidentemente del día 23 en la ONU. El bloqueo es un castigo colectivo una medida prohibida por la Carta de las Naciones Unidas condenada por los acuerdos de Ginebra y por el derecho internacional. La Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil solicita al Parlamento de Galiza al de España y al europeo que exija el levantamiento inmediato del genocida bloqueo contra Cuba. Calificar a la isla de estado promotor del terrorismo es en sí mismo un acto terrorista. Es Cuba quien podría acusar por terrorismo al gobierno norteamericano. que ningún estado promulgue leyes de bloqueo contra Cuba. Acude a las movilizaciones del 23 de junio. Viva Cuba independiente y socialista. Cuba se respeta. El movimiento estatal de solidaridad con Cuba al que pertenece la Asociación de Amistad con Cuba, Miguel Hernández de Alicante, propuso que en todo el Estado español se realizaran diversas actividades para denunciar el bloqueo criminal y que se levante de una vez por todas. Nuestra asociación ha organizado varias actividades para el mes de junio que son las siguientes. Miércoles, 2 de junio, concentración en Alcoy a las 19.30 en la Plaza de España. Sábado, 5 de junio, concentración en Elche a las 12 horas en la Plaza de Barcelona. Viernes, 11 de junio a las 19 horas, conferencia del segundo jefe de misión de Embajada de Cuba en Madrid, Yuri Morales Vélez, en el Salón de Actos de Comisiones Obreras de Alicante. Sábado, 19 de junio, concentración en Orihuela, a las 11 horas en la Plaza de Gabriel Miró. Miércoles, 23 de junio, concentración en Alicante, a las 20 horas en la Plaza de Toros. Es muy importante que acuda a esas actividades el mayor número de personas para que el clamor contra el bloqueo y sus consecuencias demoledoras se oiga de manera definitiva. ¡Cuba vencerá! ¡Viva Cuba Socialista! ¡Abajo el bloqueo! Desde Andalucía, la Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí quiere mandar un abrazo fraternal a los compañeros del ICAP, a todas las organizaciones participantes en el Mes del Territorio Español, a la Sociedad José Martí de Cuba, que tan fraternalmente recibió a nuestra delegación, y a todos los amigos y amigas martianas que levantan su voz contra el bloqueo y por la soberanía de Cuba. Nuestra asociación ha participado en la tercera caravana contra el bloqueo el pasado 30 de mayo con diversas acciones e igualmente va a seguir participando en las acciones unitarias que desde el movimiento andaluz se van a convocar, principalmente el visionado del documental Unblock Cuba el próximo 17 de junio, y la concentración en la capital de Andalucía, en Sevilla, frente al Consulado Norteamericano el próximo 23 de junio, día de las votaciones ante la ONU. Además, este año, nuestra Asamblea Anual de Socios y Sociedad, el 19 de junio, vamos a dedicarla a la lucha contra el bloqueo, y para ello hemos elaborado una pancarta específica contra el bloqueo que vamos a colgar en diversos monumentos o lugares emblemáticos de la ciudad. También hemos diseñado una serie de pegatinas que incorporan un código QR que enlaza con un vídeo que explica muy bien qué significa el bloqueo para Cuba y por qué hay que pedir que se acabe con este bloqueo criminal y esta lucha económica. En definitiva, se trata de que todos y todas sigamos apoyando que no solamente Cuba venza como hará en las próximas votaciones de la ONU el 23 de junio, sino que la sociedad española y andaluza se movilice para decir basta ya, abajo el bloqueo, y un respeto a la soberanía cubana como ejemplo de solidaridad y de ternura de los pueblos. Un abrazo martiano y abajo el bloqueo. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Euskadi, Valencia, Cataluña, Galicia, Alicante y Andalucía. Como hemos visto, existe una gran solidaridad con Cuba en el mundo entero, con muchas acciones y con muchas campañas que están en marcha. Cuba ha desarrollado cinco candidatos vacunales contra la COVID-19 en plena pandemia y bajo el criminal bloqueo del que ya hemos hablado. Además, ha compartido solidariamente su sanidad a través de las experimentadas y reconocidas brigadas médicas cubanas Henry Riff. Precisamente desde el MESC hemos impulsado otras campañas como son la petición del premio Nobel de la Paz para estas brigadas médicas cubanas Henry Riff, que tanto han aportado en estos más de 15 años de experiencia. La compañera Ana Ruiz, de Defensa en Cuba, nos va a comentar sobre esta campaña. Muy buenas. Enviamos un caluroso saludo desde la Plataforma Catalana de Solidaridad con Cuba a todas las organizaciones y entidades integrantes del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en el Estado español, a Alicap, que cumple su 60 aniversario, y a todo el personal sanitario de Cuba, gigantesca fuerza que ha puesto sus recursos humanos y científicos en beneficio de los pueblos del mundo. La cooperación internacional que nos brinda Cuba se basa en los principios de la solidaridad y del beneficio mutuo, pues desde 1963 y hasta hoy ha estado presente en más de 160 países de todo el mundo y con la participación de más de 400.000 profesionales y técnicos, lo que demuestra el humanismo del pueblo cubano. Ese ejemplo se ha fortalecido por la labor ejercida por el contingente de brigadas médicas Henry O'Reilly contra el Ébola en África y actualmente contra la pandemia de la COVID-19 con presencia en casi todos los continentes. El desarrollo de esta labor les hace merecedores a ojos del mundo del Premio Nobel de la Paz. Por ello, las personas solidarias con Cuba estamos trabajando desde parte de la mitad del año pasado y todo lo que va de este, en promocionar este Premio Nobel, primero buscando apoyos políticos, profesores de la sociedad civil que apoyaran esta candidatura, luego difundiéndola entre nuestra población para conseguir firmas, adeptos, actos a donde se hable de la generosidad de ese pueblo cubano, de esa revolución cubana que desde hace tantos años está colaborando con esa brigada médica en todo el mundo, llevando salud y no bombas. Nosotros desde Barcelona y Cataluña a partir del 23 de junio continuaremos de forma más fuerte esta campaña, dado que ahora no estamos dedicando nuestros esfuerzos a la lucha contra el bloqueo, dado que el 23 de junio se vota en la ONU la resolución para acabar con el bloqueo. Y a partir del 23 continuaremos haciendo difusión, actos, concienciación sobre la necesidad de que este Premio Nobel de la Paz sea en el 2021 para la Brigada Médica Henry Riff. Seguro que la Brigada Médica Henry Riff tendrá este premio. Saludos. Muchas gracias, Ana. Otra de las campañas que desde el MESC hemos impulsado es la compra de jeringuillas para Cuba en apoyo a la vacunación en la isla contra la COVID-19. Para explicarla tenemos a Paco Calderón de Sodepaz. Adelante, Paco. Hola, os vamos a pasar la información de cómo va la campaña de compra de jeringuillas para Cuba que estamos realizando desde hace seis semanas. En principio, la verdad es que va muy bien. Tenemos conseguidas unos 2.400.000 jeringuillas el dinero para poderla comprar que son aproximadamente unos 200 y pico mil euros. La mayor parte de las aportaciones a esta campaña las está haciendo personas a título individual. Más de 4.000 personas han colaborado con la campaña y luego diversas instituciones. Somos más de 100 entidades y organizaciones las que estamos participando en esta campaña que van desde ayuntamientos hasta sindicatos organizaciones de solidaridad con Cuba, obviamente, y otros sin fin de otro tipo de entidades incluyendo algunas empresas incluso con aportaciones significativas. Nuestro objetivo es conseguir aproximadamente los 3 millones de jeringuillas para el 23 de junio que haremos el final de campaña y la presentaremos en las movilizaciones que se harán el día 23 coincidiendo con la votación en Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba y esperamos que lo vamos a conseguir. Estamos coordinados a nivel europeo con la campaña europea que la está coordinando MediCuba Europa y nosotros los ingresos que estamos teniendo se los remitimos a ellos para la adquisición de las jeringuillas y ellos se encargan de pagar alguna factura al suministrador de una empresa china. Ya se ha hecho la primera transferencia desde MediCuba Europa el 1 de junio por un valor de 480.000 euros y nosotros ya hemos aportado 73.000 euros de los que tenemos ya habíamos aportado previamente de lo que teníamos conseguido para esta campaña. Estamos a la espera que nos digan de cuando tenemos que hacer nuevas aportaciones porque han solicitado una nueva ya han pagado la factura que tenían prevista para pagar y han solicitado una nueva factura para poderla comprar. Esa es la situación en la que estamos. Está teniendo también repercusión a niveles de medios de comunicación, redes sociales, o sea, está teniendo, digamos, los objetivos que teníamos previsto tanto de conseguir los fondos para realizar la campaña, movilizar a personas para esta campaña y también dar a conocer la relación que tiene la campaña de adquisición de jeringuillas con la lucha contra el bloqueo. Es decir, Cuba tiene que pedir ayuda y ha solicitado colaboración de diversas entidades y organizaciones para la compra de jeringuillas y otros suministros para el tema de vacunación, para el tema de atención a las personas con COVID porque está bloqueada por Estados Unidos, porque tiene dificultades económicas y porque no puede adquirirlas en el mercado normal. Esa es la situación. Nos quedan 20 días para finalizar la campaña y, bueno, lo vamos a conseguir. Mandaremos 3 millones de jeringuillas al menos a Cuba para conseguir la vacunación al menos de la primera etapa de la intervención sanitaria comunitaria. Bueno, eso es un poco la situación. Muchísimas gracias, Paco, por explicarlo. Ahora vamos a escuchar al doctor Eulogio Pimentel, vicepresidente de BioCuba Pharma, para hablar de los avances de Cuba en materia de salud y biotecnología y de la solidaridad internacional cubana. Primero, decirles que me siento extremadamente envidiado de poder hablar ante personas que quieren tanto en este país, ante personas que, desde que soy niña, recuerdo y siempre envidiado no poder saludarlos estrechándoles las manos. Es realmente un privilegio de México. Y por eso, mi respeto, y todos los días, cada minuto de su esfuerzo, siempre es compensado por carines de nuestra patria. Por ejemplo, cuando Cuba tenía un 70% de su población en la favela, se atrevieron a una persona tan grande como Fidel a decir que Cuba tenía que ser necesariamente un país de hombre de ciencia, un país de hombre de pensamiento. Esto realmente, cuando uno se lleva al pasado y se imagina en esa Cuba con 70% de la favela, pensar de esta manera, lanzar ese premio, era solamente un impulsivo. Pero como el propio Fidel siempre dijo, que lo impulsivo era lo que tardaba un poco más. En los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, Cuba significaba al grupo privilegiado y reducido de naciones que empezó a utilizar las tecnologías de la biotecnología y las tecnologías en época, hechos con desviaciones científicas. Y esto está reconocido en una revista que para los científicos es muy popular y además es muy preciosa, que es la revista Major, que ya desde el año 1913, un articulista de esta revista decía que Cuba ya se estaba incorporando al batallón de naciones que utilizaban esta herramienta y esta ciencia en sus investigaciones científicas. Pero llama la atención que prácticamente 30 años después, sobre todo en un editorial de esta propia revista Nexio, el día primero de enero del año 2009, un día muy importante para nosotros los cubanos y para ustedes también los que quieren, cumpliéndose 50 años del aniversario de la revolución. Nexio publicaba el book de la biotecnología cubana y descubrían uno de sus cubanos que esa caravana que recuerda la toma de los rebeldes de toda Cuba de Oriente a Occidente, que se celebra todos los años con jóvenes cubanos, ese año, ese 50 aniversario de esa caravana también, había científicos representantes de la revolución tecnológica que reflejaba, según Nexio, no según nosotros, a Cuba como uno de sus países, una industria biotecnológica más establecida de los países de San Juan. Estos antecedentes hicieron que hace alrededor de 6 años se unían dos grandes grupos en Cuba, el grupo de las industrias biotecnológicas y el grupo de las industrias farmacéuticas. Esto es lo que conforma hoy, lo que conocemos como, el grupo empresarial de Cuba-Farma. Este grupo empresarial está construido por 32 instituciones y se dedican a hacer ciencia, se dedican a producir y a comercializar, y primero que comercializar a San Francisco, esencialmente la demanda de medicamentos de nuestra población. Aquí les gustaría compartir una serie de datos que refleten el COVID y la pandemia hoy en Cuba. Decir que un país que en este momento haya hecho más de 4 millones y medio de pruebas por PCR, y cuando se tiene en cuenta que al inicio de la pandemia y durante prácticamente un año, una prueba de PCR reclutaba 50 dólares, a hablar de haber realizado ya más de 4 millones y medio de pruebas, refleja el esfuerzo, la delineación y el compromiso a destinar las escasas reservas financieras y primero que todo a proteger la población. En este momento, y esto es posible, el 28 de mayo de la semana pasada, había más de 130 mil casos positivos en Cuba-Farma. Había casos activos en este momento, alrededor de 600 mil 500 personas positivas del COVID. En ese momento, prácticamente el 95% de las personas infectadas del COVID y que se enfermaron, ya habían logrado recuperar su salud y estaban en fracasas. Se contaba con 2.700 personas, pacientes, en estado crítico o grave de la enfermedad. Y hasta esa fecha habían fallecido 933 personas. Esto, para problemas de contexto, de qué tenemos hoy y cómo Cuba se sitúa en comparación o con el entorno de nuestro país en comparación con el mundo. Primero decirle que la incidencia en Cuba por cada 100 mil habitantes es de 1.239. En las Américas, nuestro control natural, la incidencia es prácticamente 4 veces más que la que tiene nuestro país. Y en el mundo la incidencia es de 2.135 pacientes por cada 100 mil habitantes. Esta próxima imagen refleja cómo se comporta Cuba comparando con las Américas en todo el mundo en términos de letalidad. Y la letalidad no es otra cosa que el número de personas que enferman, el número de personas que fallecen por cada 100 que enferman. E impresiona realmente ver esa barra azul, donde por cada 100 personas o cubanos enfermos, no llega a fallecer 1.01.67. Y cuando lo comparamos con las Américas, por cada 100 fallecen los ocultos croatos. Y para darles un dato más ilustrativo, si en Cuba la tasa de letalidad fuera igual que en las Américas, en Cuba en estos momentos estaríamos lamentando la muerte de más de 2.400 cubanos. Esto es un dato que refleja la vocación evidentemente humanista y social de nuestro gobierno. más que un rumbo, es un país en función del grado que su población sufra lo menos posible de esta grave pandemia. Y si comparamos con la estadística mundial, que por cada 100 personas que se enferman, hay alrededor de 2 que fallecen. Con esa tasa de letalidad, en Cuba fueron fallecidos 2.900 más personas que las que actualmente se reportan. Hoy se logró con 992 acumulados casos de fatalidad en nuestro país. Lo mismo, si analizamos este gráfico, que es más justo porque la tasa de letalidad se refiere a la fracción de subletos que fallecen respecto al cual que se enferman. Pero siempre hay personas que se enferman y no son detectadas por el sistema de salud. Por tanto, esta estadística que es mortalidad, que es la tasa de personas que se enferman por cada 100.000 habitantes, no importa sea enfermo o no, también es ilustrativa de cuán mejorado está en Cuba, cuán bien atendido en términos médicos y terapéuticos está en Cuba la población que se enferma. Esta tabla que verán a continuación no la explicaré en detalle, pero solamente refleja todos los proyectos nuevos que comenzó la industria nuestra y nuestro centro de investigación a investigar, a desarrollar, a producir como consecuencia de la aparición desde el mes de marzo del año pasado del primer paso del caso de COVID en Cuba. Aquí, de nuevo, vamos viendo que es un producto que estimula el sistema inmune en las personas adultas mayores, que es conocido que en las personas adultas mayores se produce un proceso de envejecimiento del sistema inmune y en consecuencia de su potencia para protegerse. Este medicamento ha sido usado en la mayoría de los hogares y ancianos en nuestro país con un resultado impresionante, porque la tasa de letalidad en ese grupo etálico es prácticamente adecuada en el mundo. En Cuba, en Cuba, se ha logrado una tasa de letalidad en ese grupo cementuoso por cada 100 personas mayores que enfermos. Realmente, este es el caso de la glucurina T, que se los pongo como ejemplo, pero si vamos a la próxima imagen que quiero compartir con ustedes, se refiere al uso de los interferones. Desde que comenzó el primer reporte de la pandemia en China en diciembre del 2019, ya en el mes de enero se estaba utilizando en pacientes chinos, interferones producidos en ese país con tecnología actual en una empresa mixta chino-cubana. Lo cual refleja que ya antes de que el primer caso se detectara en Cuba, ya nuestro medicamento estaba teniendo un efecto positivo en otras poblaciones del mundo y en particular en este caso en China. Aquí, aquí habla del uso de los interferones, no me voy a hablar de enero. Se han producido en este momento tres tipos de fármacos diferentes basados en su principio activo en los interferones y en la combinación de estos. Y en esta tabla, quizás les den un dato que sumen, es el nasalferón, que es el uso por vía, que es una nasal de el nasalferón alfa recombinado. Aquí, en estos momentos se han usado de modo profiláctico, esto no es una vacuna, es un fármaco, es más de 100.000 cuadros. Y lo que me impresiona es que la tasa de incidencia en estos más de 100.000 cuadros es 0.6. Realmente, no se enferman aquellas personas que se inmunosiguran utilizando este fármaco por vía y en la salida. Me impresiona también que de todos estos cubanos que los han utilizado, solo un cubano se ha enfermado en dos estados graves de enfermedad y ha llegado a una unidad de cuidados intensivos. Les sigo ilustrando este otro producto que es muy novedoso, un producto basado en una tecnología de síntesis química de pecho, donde se observa en la tabla, en los casos críticos de la enfermedad, donde por cada 10 personas que llegan en el mundo a una unidad de cuidados intensivos, fallecen en 6 y 7. Así que la tasa de la unidad de cuidados intensivos con promedio en el mundo está en un 60 por ciento, en un 60 y 70 por ciento. Y este producto ha logrado que cuba, no la tasa de letalidad, sino la tasa de sobrevida sea de un 76 por ciento. Se ha invertido completamente la tasa de sobrevida respecto a la media en el mundo. Y esto es consecuencia, entre otras cosas, esto es fácil. Pero, evidentemente, siempre es reconocer en tener en el estandarte más alto a los médicos, a los enfermeros y a los personales gánicos como el mundo. Si seguimos, este otro producto, un anticuerpo monoclonal, utilizado también en etapas graves críticas de enfermedad, que esas imágenes radiográficas que se ven, se ven a la derecha de ustedes, una imagen de un pulmón ya prácticamente sin proceso inflamatorio, y antes de comenzar el tratamiento, una imagen radiográfica bastante triste, muy opaca, con cual refleja casi la incapacidad de poder respirar en esa persona. Si seguimos, también en la próxima imagen que quiero compartirles, hemos trabajado en muchos sistemas diagnósticos, que no debería de tener mentircado con ellos, pero que esto ha permitido también tener una soberanía, que nosotros no depender de proveedores externos para diagnosticar a nuestros cubanos, a nuestros pacientes, con la presencia del virus. Y bueno, esta imagen, ya la comentaba el coordinador de este encuentro. Según datos de la semana pasada, existían en el mundo en estos momentos 33 proyectos que utilizan la tecnología actual de la ingeniería genética para producir bajos. Lo que me impresiona es que de estos 33 proyectos, 5 son cubanos. Y esto, bueno, comienza con una primera imagen que me puse a eso, leer en el año 60 diciendo que nuestros países deben ser necesariamente un país de hombres de ciencia, hombres de pensamiento. Como eso dicho, la precaria situación hoy se convierte en uno de los pocos países en desarrollo con la capacidad de generar vacunas propias. Aquí decirles para resumir que en estos momentos dos de esos candidatos están siendo usados en una intervención con nacional de formación del riesgo, donde ya se han inmunizado más de un millón de cubanos, y donde la tendencia a la disminución del número de casos de sujetos de enfermos se está empezando a ver desde el inicio de esta semana. La mayoría de los sujetos utilizados hasta ahora solo tienen una dosis. Hay alrededor de medio millón que ya logró alcanzar una segunda dosis. Y, bueno, la meta de nuestro gobierno, de nuestro científico, de nuestra industria, es evidentemente cumplir con que para el mes de agosto el 70% de la población cubana está inmunizada. Ustedes conocen las estadísticas del país que ha logrado un mayor por ciento de inmunización, que no solo se traduce en una dosis al menos, sino que ha logrado un mayor por ciento de personas que han completado en el que no inmunización es Israel, y tenía la semana pasada un 63% de su población vacunada. Por eso decir que como fue preparado contar con la cifra de un 70% de su población completamente vacunada, en consecuencia no solo de científicos con capacidad de generar este resultado, no solo de una industria con capacidad de convertir un resultado científico en un fármaco o una vacuna, no solo de un sistema de salud que hace posible que estos fármacos lleguen a todos los trabajos, sino sobre todo una política de bienestar social, una política humana, que quiero que ha caracterizado a nuestro país, y es, a mi modo y de verdad, una de las cosas que lo hacen a todos ustedes, seguirnos y apoyándonos. Muchas gracias. Muchas gracias por explicarnos esto, doctor Pimentel, y por ofrecer esta información tan valiosa para dar a conocer la verdad sobre Cuba ante tanto silencio interesado y bloqueo mediático. Si bajo el bloqueo Cuba sigue avanzando, ¿hasta dónde podría llegar sin el bloqueo? Vamos a entrar en la recta final del acto, dando paso al resto de compañeros y compañeras de otros territorios que representan a otras organizaciones del MESC, quienes nos han enviado mensajes para este acto online contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. En apoyo a la votación en la ONU, el próximo 23 de junio, de la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Buenas tardes a los compañeros y compañeras del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Soy Mari Carmen Maguilla y les mando un saludo afectuoso y fraternal desde Sevilla. Queríamos informarles de que desde la Coordinadora Andaluza de Solidaridad Cuba estamos participando y organizando varias actividades en torno al mes de junio. En concreto el 17 y el 18 de junio traeremos de gira a la película Unblock Cuba a Sevilla y a Málaga y podremos disfrutar de la presencia de su director y de su productor. Por otra parte también nos sumaremos a las actividades que hay convocadas por parte del MESC el día 23 de junio en torno a las votaciones que se harán contra el bloqueo en la ONU y en la que nos sumaremos desde las localidades de Málaga, Sevilla, Granada y Jaén. Además de todo ello seguimos trabajando por la campaña de Jeringuilla para que se pueda vacunar el máximo de gente posible y queríamos enviarles un saludo y decirles que seguiremos trabajando desde Andalucía junto a Cuba en la construcción de un mundo más humano y más justo. Gracias. Desde la Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas queremos mandar un saludo al Instituto Cubano de Estado por los Pueblos, el ICAP, y al Movimiento de Solidaridad Estatal con Cuba al MESC en el cual formamos parte desde sus inicios y seguiremos trabajando con ellos. Esta asociación con 43 años de historia ha trabajado en diferentes proyectos de solidaridad con la isla y actualmente tenemos el proyecto de la donación de Jeringuillas y hemos participado en los diferentes eventos que se han realizado para denunciar el bloqueo que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Por ejemplo, hace escasalmente una semana participamos en la caravana que se ha realizado en Madrid denunciando el bloqueo abusivo que tiene el Imperio a Cuba. También tenemos proyectos como es la Brigada voluntaria que sale actualmente cada año para Cuba aunque en este periodo no se ha podido realizar por la situación pandémica que vive el planeta. Queremos hacer un llamamiento a todos los amigos y compañeros de Cuba el próximo 23 de junio a las 7 y media en Sol para denunciar el bloqueo que tiene sometido el Imperio hacia la isla ya que se realizará la votación de la ONU en el cual los únicos países que se oponen al levantamiento del bloqueo es Estados Unidos y Israel. Os esperamos y viva Cuba. La Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid perteneciente al Movimiento Estatal de Solidaridad MESC condena el ilegal y genocida bloqueo contra Cuba porque conculca los derechos humanos del pueblo cubano. Y más en estos tiempos donde debe prevalecer la solidaridad entre los pueblos y no las agresiones imperialistas. ¡Viva Cuba socialista! ¡Abajo del bloqueo criminal! 62 años de bloqueo económico y financiero y actos de terrorismo contra la revolución. Y Cuba sigue resistiendo esa guerra imperialista. Varios miles de millones de dólares suponen las pérdidas que ocasiona el bloqueo económico y financiero a Cuba. Todos los años. Y ya van 62 años. ¡Rompamos el bloqueo a Cuba! 245 nuevas medidas contra Cuba emitió Estados Unidos con el gobierno de Trump. Aprovechando así la pandemia del COVID-19 para estrangular todavía más la economía de la isla. ¿Y qué hace Biden mientras tanto? Pues mantener todas esas medidas nefastas. ¡Abajo el imperialismo! ¡Viva la revolución y viva Cuba! Además del bloqueo económico, las élites neoliberales mundiales arrecian en la financiación de redes sociales mentirosas, buscando desestabilizar la revolución. ¡Viva Cuba socialista! Nunca se puede bloquear la solidaridad de un pueblo digno. Gracias Cuba por 62 años de lucha y resistencia. La extrema derecha ha puesto en su agenda la agresión a las delegaciones diplomáticas de Cuba. En España recientemente el consulado en Barcelona y a quienes le defendemos la solidaridad con Cuba. ¡No nos amedrentarán! ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo el criminal bloqueo! Después de 62 años de revolución, Cuba nos demuestra, como decía el comandante Fidel, que el internacionalismo son hechos y no bellas palabras. Desde Murcia, desde el comité antiimperialista, decimos alto y claro, con todas nuestras fuerzas, ¡Abajo el bloqueo criminal yanqui contra Cuba! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Cuba socialista! Estem aquí per denunciar el bloqueig criminal i genocida que s'està ejercit contra Cuba, porque creiem que Cuba es un país soberano que merece el máximo respecte y la revolución cubana es un ejemplo de solidaridad y compromiso con todas las personas y países del mundo. Demanem a les Naciones Unidas que condemni enérgicamente el día 23 de juny el bloqueig que los Estados Unidos están aplicando. Y recolzem todas las campañas que se están emportando a término a nivel de Europa y del resto de países, y del Estado español, por las caravanes por la Pau, etc., del día 30 de maig, para denunciar este bloqueo criminal. Cuba es un país que está dando este ejemplo, es un país que nosotros nos vemos enmirallados y creemos que tiene derecho al su destino, lo cual creemos que Cuba guayará y nosotros seguiremos recorrer esta revolución que es un ejemplo para millones de personas por todo el mundo. ¡Visca Cuba socialista! ¡Visca! ¡Guayaremos! Un saludo a todos y a todas. En nombre de la Asociación de Solidaridad Cuba Toledo, Antonio Maceo. Desde aquí denunciamos el bloqueo criminal que sufre hace tres décadas Cuba, de parte de los Estados Unidos. Y el miércoles, día 23 a las 7, habrá una concentración aquí en Toledo, en apoyo a Cuba socialista y en contra del bloqueo criminal perpetrado por los Estados Unidos. ¡Abajo del bloqueo! ¡Viva Cuba socialista! Desde aquí envío mi saludo a toda la gente del ICAP y también a todas las organizaciones que conformamos el NEX. Una vez más nos vemos en la obligación de tener que exigir el levantamiento del criminal bloqueo contra Cuba. Y por eso llamo y hago un llamamiento a todas las organizaciones de solidaridad internacionalista, a toda la sociedad civil en general movilizada, para que participen en esas acciones de cara al próximo 23 de junio, pidiendo y exigiendo que Estados Unidos levante ese criminal bloqueo que vulnera la soberanía cubana y que vulnera los derechos humanos del pueblo cubano. En nombre de Izquierda Unida, que forma parte del movimiento de solidaridad estatal con Cuba de España, queremos expresar como siempre toda nuestra solidaridad al pueblo cubano. Y por supuesto manifestarnos una vez más contra el bloqueo, contra un bloqueo económico que es una forma de sanción internacional absolutamente ilegal. Los bloqueos, las sanciones, sólo puede decretar las Naciones Unidas. No puede Estados Unidos o cualquier otro país decretar un bloqueo porque sí. Un bloqueo, una sanción, van contra los derechos humanos, van contra el desarrollo de los pueblos y son absolutamente injustos. Izquierda Unida siempre estará con Cuba. Izquierda Unida apoya de nuevo a Cuba este próximo 23 de junio, en el que se van a volver a votar en Naciones Unidas el sí o el no al bloqueo. Y estamos absolutamente seguros de que Cuba va a obtener en la comunidad internacional otra victoria. La violación de los derechos humanos, las sanciones, los bloqueos, demuestran un ataque a la soberanía de los pueblos y una injerencia absolutamente injustificada e intolerable con los pueblos. Cuba vencerá porque tiene de su lado la justicia, porque tiene de su lado a la razón y desde luego tiene de su lado también a muchas organizaciones, a cientos, a miles de organizaciones de todos los pueblos del mundo solidarias con Cuba, como Izquierda Unida, que pertenece al movimiento de solidaridad español con Cuba y siempre pertenecerá. Estaremos con Cuba siempre hasta que obtenga su liberación total de los ataques del imperialismo. Cuba vencerá. Estimadas compañeras y compañeros, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España y la Juventud Comunista de los Pueblos de España enviamos un solidario internacionalista y revolucionario saludo para luchar contra el bloqueo comercial, económico y financiero que de manera brutal se está imponiendo contra el pueblo de Cuba y contra sus propias instituciones. Este saludo pretende ser una herramienta más en la lucha que desde todos los puntos del territorio español está realizando el partido, junto con el movimiento estatal de solidaridad con Cuba, con el cual estamos trabajando codo con codo. Ya tenemos unos planes para realizar actividades tanto en la calle como en locales cerrados y tratar de avanzar en la conquista y en el sentido de un mayor avance en la conciencia revolucionaria. Hasta la victoria siempre, venceremos. Hola a todos, un saludo caluroso desde Comunistas de Cataluña. Queremos mandar un especial saludo a los compañeros de Cuba, al compañero del ICAP que está presente en esta reunión, así como a todos los camaradas de las distintas organizaciones que componemos el mes que en el Estado español. Desde Comunistas de Cataluña, durante estos últimos meses hemos estado dando apoyo, sobre todo, a lo que son los movimientos sociales en solidaridad con Cuba, en cuadrados en defensa en Cuba, en las distintas actividades de la tercera caravana mundial contra el bloqueo en Cuba, que se ha hecho en Badrón, en Mollet, así como una charla que hicimos el 10 de junio, así como distintas actividades a lo largo de la geografía catalana. También nosotros vamos a dar apoyo a la convocatoria que se va a hacer aquí en Cataluña el 19 de junio en contra del criminal bloqueo que está ejerciendo hoy durante ya demasiados años el imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano. Hacemos también un llamamiento a toda la sociedad catalana y la sociedad española a secundar esta convocatoria en el 19 o el 23, dependiendo del sitio, para condenar y para mostrar nuestra máxima solidaridad con el pueblo cubano y con la revolución cubana. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de Andalucía, Madrid, Murcia, Cataluña, Toledo y de otras organizaciones del MESC que han explicado sus apoyos a Cuba contra el bloqueo y la campaña de Jeringuillas para apoyar la vacunación en la isla contra la COVID-19, con tan buenos resultados gracias a la solidaridad mundial. Vamos a despedir este acto. Muchas gracias a todas y a todos los que habéis participado, a las personas que nos estáis viendo. Os recuerdo que este acto online estará subido en las redes sociales de cubainformacion.tv y de las asociaciones del MESC. Os animamos a sumar vuestras voces contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que este próximo 23 de junio se unirán a la comunidad internacional. El MESC seguirá luchando hasta eliminar esta política criminal que viola los derechos humanos de todo un pueblo. Ya es hora, rompamos el bloqueo. Viva Cuba. ¡Suscríbete! 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 Más inmune, más feliz, más protegidos, más inmune, más feliz Más inmune, más feliz Más inmune, más feliz